¡PAS! 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 Ahora están, en el sol, terminaron separados ¡Va, me apóyame! ¡Va, me apóyame! ¡Va, me apóyame! ¡Toma paz! Ahora dices, si rellenas tu raíz de donde está lo que ha gritao ¡Hasta ahí no me has llegado! ¡Habla de Antipatria y te están viendo viajar! ¡Fuera de la casa de sus papás! ¡Habla de Antipatria y te están viendo viajar! ¡Fuera de la casa de sus papás! ¡Fuera de Antipatria! ¡Fuera de Antipatria y te est ولا cazadas para nacer ¡Fuera de Antipatria y te están viendo viajar! ¡Fuera de Antipatria y te estaré! ¡S Carri pero, apóyame! ¡Que ase!